Hoy vamos a hacer una cena rica, saludable y que no tiene ningún misterio. Cogemos dos huevos para una tortilla individual. Los batimos bien batidos hasta que salgan burbujitas. Burbujitas, burbujitas, muy importante. Mi madre siempre decía que hasta que no salían burbujitas el huevo no estaba bien batido. Ponemos aceite en una sartén, en este caso es chiquitita, y ponemos la mano así para sentir si el aceite está caliente o no, sin meter el dedo, claro, porque si no, malamente. Y cuando ya notéis el calorcito, quiere decir que sí, que está ya perfecta para echar el huevo sin ningún misterio. Bueno, para seguir haciendo esta tortilla sin ningún misterio, hay que esperar a que se cuaje un poquito. Ya le cogemos el queso, ay, 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 el queso rallado. Yo le voy a poner en este caso queso rallado, pero se puede poner quesonlochas, quesitos o el queso que queráis. ¿Por qué? Porque no tiene ningún misterio. Echamos el queso, chicos, chicos. Pues ya le hemos dado la vuelta, veis que tostallita está ya, mmm, pues bueno, ya como os guste, más, más cuajadita, menos cuajadita, pero tenemos una tortilla de queso rica, rica, para cenar, sin ningún misterio. Bueno, chicos, chicas, pues aquí ya está la tortillita, mirad, la podéis hacer en forma dobladita o en forma redondita, como más os guste. Y para acompañar, pues una ensaladita con tomate, lechuga, atún, ¿veis? Le he puesto sal al gusto, un poquito de aceite de oliva y este vinagre que está que te mueres de rico, chicos, chicas. Este es vinagre con miel, se llama vinagre con miel del tío Juan Club. Riquísimo, de verdad, os lo recomiendo. Vinagre con miel. Y salen las ensaladas, mmm, qué buenas. Así es que nada, ya veis, no tiene mucho misterio. Una cena sana, saludable, rica, rica y sin misterio. Ah, y se me había olvidado, al huevo se le pone también sal al gusto. Bueno, espero que os haya gustado. Ya sé, esta receta no tiene misterio, ya os lo he dicho desde el principio, pero igual alguien todavía no ha hecho una tortilla francesa en su vida, y esta no es francesa, esta es tortilla con queso. Bueno, chicos, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, darle like, compartir, darle a la campanita para que os avise de siguientes vídeos. Y bueno, mañana os pondré ya vídeo, os hablaré sobre la crecida del río Ebro, que mañana llega a su máximo. Ya lleva más de 6 metros de profundidad el río Ebro, a su paso por Zaragoza, y mañana se espera que llegue el pico de la crecida. Y nada más, chicos, chicas, mañana ya os contaré a ver cómo va a seguir el río, y ya sabéis, muchos, muchos besitos de chocolate, y gracias por estar ahí conmigo hasta el final. ¡Muah!